Clara Rodríguez comercializa las artesanías que aprende gracias al kiosco Vive Digital de la vereda Colombia en Sabana Larga Atlántico. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en la protagonista de esta historia, que nace en mi hermoso pueblo Colombia. Soy bachiller, trabajo en la artesanía y en las mañanas me dedico al trabajo de la artesanía y en la tarde estudio. Gracias a la gestora que nos invitó a sus charlas y nos gustó y cada día seguimos viniendo al kiosco Vive Digital. Uno de los beneficios que me ha traído el internet a mi vida es que gracias a él he aprendido más y más y más mi trabajo sobre la artesanía. A través de Clara la comunidad se ha motivado a seguir utilizando los servicios del kiosco Vive Digital. Vengan a probar el programa del kiosco para que no tengan que estar transportándose a lugares tan lejos para poder hacer cosas que necesiten. ¡Gracias!